Esta mujer se hacía llamar Alan Asimova. Hoy en día no es un nombre demasiado conocido, pero en los comienzos de Hollywood esta rusa llamada Asimova era una de las actrices más famosas y queridas del cine mudo. Entonces, ¿por qué nadie ha oído hablar de ella? Porque Hollywood se deshace de las estrellas como si fueran botellas de champán de la noche anterior. De hecho, muchos creen que fue Alan Asimova quien inspiró el personaje de Norma Desmond en Sunset Boulevard, una estrella de cine acabada y olvidada que huía de la cruda luz de la realidad. Pero en su juventud Asimova fue una mujer muy rica, poderosa e independiente y su vida personal estaba igual de plagada de escándalos sexuales. ¿Creen que Hollywood está loco hoy en día? Esperen a escuchar la historia de esta chica. Prefirió ser bisexual mucho antes de que se pusiera de moda y su lujosa mansión de Sunset Boulevard, conocida como el Jardín de Allah, se convirtió en escenario de las fiestas más escandalosas de Hollywood. En este episodio de Misterios y Escándalos conoceremos el auge y la caída de la gran Asimova y nos lo contarán aquellos que han estudiado su historia. Es imposible decir por qué sucedió aquello, cómo alguien tan famoso terminó consumiéndose como una vela. Además examinaremos los apasionados aunque complicados asuntos del corazón. No creo que entonces la gente supiera a ciencia cierta si alguien era homosexual, lesbiana o bisexual. No era algo que se discutiera en una sociedad educada. También intentaremos desvelar los placeres secretos y prohibidos que se escondían tras los muros de su casa. Te lo digo yo. Ocurrían cosas en el guardarropa, en la cocina. Soy AJ Benza. Acompáñenme a conocer la escandalosa vida de Alan Asimova, una leyenda de Hollywood hace tiempo olvidada. La actriz rusa Alan Asimova llegó a Hollywood en 1916. Entonces tenía 37 años y no era lo que se dice una ingenua. Asimova fue la sensación de los escenarios de Broadway durante toda una década. Era una mujer perfeccionista con un talento extraordinario. Alan Asimova fue a Hollywood para hacer películas y casi de la noche a la mañana se convirtió en una de las estrellas más populares de la gran pantalla. La Metro, entonces conocida como los estudios Metro, incluso calificó a Asimova como la estrella sin rival. Asimova comenzó su carrera cinematográfica con una película titulada La Novia de la Guerra. Según se dijo, ganaba 13.000 dólares a la semana, mucho dinero para entonces. Tampoco es un mal sueldo hoy en día. Asimova era la actriz mejor pagada de Hollywood. En 1918, a los 39 años, Alan Asimova decidió que era hora de que la nueva reina de Hollywood tuviera su propio palacio. Jevil Lambert fue el autor de Asimova. Construyó lo que después se conocería como el Jardín de Alar, en la intersección de Sunset Boulevard con Crescent Heights, que entonces eran las afueras de la ciudad. Después de aquello, Sunset Boulevard se convirtió en un vertedero. Pero la lujosa mansión, Madame Asimova, a las afueras de la ciudad, pronto se convirtió en el lugar más frecuentado por la élite de Hollywood. Empezó a celebrar grandes fiestas los sábados por la noche, a las que acudía todo tipo de gente, desde Chaplin hasta Norma y Consta Stalmage, o Valentino. Puede que las fiestas de los sábados por la noche tuvieran gran éxito, pero eran los domingos por la tarde en el Jardín de Alar cuando las cosas se ponían interesantes. También celebraba fiestas memorables en la piscina los domingos por la tarde, a las que solo acudían chicas jóvenes e inocentes que querían ser estrellas de cine. Este tema terminó provocando cierto escándalo en Hollywood. Asimova era muy reservada en lo referente a sus preferencias sexuales. De hecho, mientras vivió, nunca admitió ser bisexual ni lesbiana. El modo de vida de Asimova escandalizaba a más de uno y las fiestas de solo chicas en la piscina de su jardín se convirtieron en el tema habitual de chismorreo. Pero a Nozzi, como la llamaba la prensa, no le importaba. Entonces se impacientó y quiso producir y protagonizar sus propias películas, lo cual consiguió. A la Metro no le entusiasmó la idea, pero era tan famosa que no querían perderla. Así que tuvieron que darle una oportunidad. Por desgracia, su primera película, titulada Camille, en la que dio a Valentino uno de sus primeros papeles de protagonista, no fue ningún gran éxito taquillero. Y las críticas tampoco fueron demasiado favorables. En 1921, la película Camille marcó el principio del fin de la carrera cinematográfica de Asimova, que entonces tenía 42 años. Los chicos de la Metro se negaron a invertir dinero en el siguiente proyecto, pero aquello no consiguió detener a Nozzi. Financió a Doll's House con su propio dinero. Después de la película, su contrato con la Metro terminó, y no se lo renovaron. Pero ella estaba decidida a seguir con su trayectoria independiente, y produjo su propia versión de Salomé, en la que a sus 42 años interpretaba a una niña de 14. Sorprendentemente, en los planos de fondo, lo consiguió. Pero la verdad era evidente en los primeros planos y estaba claro que era una mujer cuyos años de adolescente eran solo un vago recuerdo. En vez de impresionar por su calidad artística, resultó ser un gran desastre. Era algo que provocaba risa, en lugar de admiración y asombro. Y casi acabó con su carrera cinematográfica. Fue considerada una diva con ideas artísticas inviables, y puede decirse que perdía a su público. Por no hablar de la enorme suma de dinero, la reputación de Nassimova en Hollywood corría un serio peligro y sus escandalosas fiestas no sirvieron para arreglarlo. En Hollywood estallaron los rumores sobre su bisexualidad, en un momento en que su carrera en el cine mudo estaba en declive. En 1923, Nassimova, la reina del cine mudo, había perecido víctima del sexismo, de los rumores y, en cierto modo, de su propio egocentrismo. Puede que su carrera fuera historia, pero a sus 44 años su vida amorosa iba a toda velocidad. Sin embargo, el verdadero escándalo estaba todavía por llegar. A principios de 1900, la actriz rusa, Nassimova, era una de las actrices más respetadas de América. Cuando llegó a Hollywood, en 1916, su trabajo en el cine mudo le valió el reconocimiento internacional. A Nassimova tenía fama, dinero y poder, el triángulo mágico en Hollywood. Y no nos olvidemos de que era un momento en que las mujeres ni siquiera tenían derecho a votar. Entonces, ¿cómo una mujer tan dinámica terminó perdiéndolo todo? Llegaremos a ese punto, pero para llegar a entender la trágica historia de Ala, tenemos que remontarnos a su traumática infancia. Nació en 1879, en Yalta, en la península de Crimea, en el Mar Negro. Fue la tercera hija de Jacob y Sonia Livington, una familia judía. Su padre era un psicópata bastante terrible y tuvo una infancia muy desgraciada. Su padre la maltrataba y alternaba entre las palizas y las demostraciones de afecto excesivo hacia ella. Adoraba a su madre, pero apenas volvió a verla, desde que tenía 3 o 4 años, ya que su padre se divorció de ella. La madre de Ala desapareció durante muchos años, aunque por lo visto su padre sabía dónde vivía. Sin embargo, nunca se lo dijo. Por lo tanto, la pequeña Ala se veía abandonada en manos de un padre psicópata y abusivo. A los 10 años, Ala encontró una vía de escape en su desgraciada infancia cuando descubrió la música. Sin embargo, cuando llegó el momento de su primer recital, su padre la desmoralizó con estas palabras. No sé si eres buena en eso. No voy a dejar que actúes con tu verdadero apellido, porque puede que destroces el buen nombre de la familia. Fue esta agradable advertencia lo que la obligó a elegir el que se convertiría en su nombre artístico, Nazimová. Un apellido que había leído en una novela rusa. Hizo una actuación magnífica y fue muy aplaudida, lo cual solo sirvió para enfurecer todavía más a su padre. Cuando llegó a casa le dijo, no creas que eres buena solo porque estos idiotas provincianos piensen que eres Paganini. Le volvió a pegar y le rompió el brazo. El padre psicópata de Nazimová murió de sífilis cuando Ala tenía 16 años. Para entonces, ella había encontrado una nueva pasión en el teatro. Convenció a su hermano, que estaba a cargo de la familia, de que la dejara ir a estudiar a la Academia de Teatro de Moscú, el famoso teatro dirigido por Stanislavski. Durante tres años, Nazimová estudió con Stanislavski, el profesor de arte dramático más importante del mundo. A los 20 años, Ala se casó por primera vez. Este solo fue el principio de una interesante, aunque agitada, vida amorosa. Había conocido a un estudiante en Moscú que se enamoró locamente de ella. Al principio no quería casarse con él, pero después decidió hacerlo. Le abandonó casi inmediatamente después de la boda y tuvo una aventura con un millonario que estaba loco por ella. Pero Ala dejó al millonario cuando conoció a un hombre que podía ofrecerle algo más que amor o dinero. El sueño de Nazimová era salir de Rusia y convertirse en actriz en América. Un hombre llamado Pavel Orleneth podía convertir aquel sueño en realidad. Fue a Nueva York con Orleneth, pero cuando fue descubierta por Lee Schubert y Lonson Broadway, Orleneth volvió a Rusia. Lee Schubert, fundador de los famosos teatros Schubert, quedó impresionado con la actriz rusa de 27 años e hizo un trato con Nazimová. Le dijo, si eres capaz de aprender inglés en seis meses, te presentaré en el teatro de Nueva York. Aprendió inglés en cinco meses e insistió en debutar en el Hedda Gabler de Nueva York. Pero Lee Schubert pensaba que la obra era demasiado intelectual para el público de Broadway. Pensaba, esto no va a dar dinero, pero sí lo dio y Ala se convirtió en una gran estrella. Ella dio a conocer al público las obras de Ibsen, Chekhov y los grandes dramaturgos europeos. Así comenzó la leyenda de Madame Nazimová. Durante diez años, Ala fue la sensación de Broadway. Su impresionante trabajo inspiró a jóvenes dramaturgos norteamericanos como Eugene O'Neill y Tennessee Williams, que hablaron de la magnífica interpretación de Nazimová en el escenario. Pero en la cumbre de su carrera en Broadway, la vida privada de Ala Nazimová dio un giro que terminaría arruinándola. Después de ser una estrella de Broadway durante cinco años, conoció a un actor británico llamado Charles Brown. Nazimová se enamoró de él. Los dos estuvieron juntos durante muchos años, pero nunca llegaron a casarse realmente. Aparentemente, el matrimonio no se consumó, así que no estuvieron casados de verdad. Por lo visto, eran un hombre homosexual y una mujer bisexual o lesbiana que necesitaban esconder sus tendencias sexuales. Era una idea innovadora, sin embargo, el novio de Ala, Charles Brown, tenía unos planes más diabólicos. Brown la convenció de que era más seguro para ellos casarse, para así vivir juntos y pretender que estaban casados. Al final resultó que al hacerle pasar por su marido, obtuvo una gran deducción de impuestos. Él había hecho aquello para sacar partido, más que por ella. Pero la deducción de impuestos de Brown no fue igual para Nazimová. Desgraciadamente, Ala no se dio cuenta de que se estaban aprovechando de ella. Firmó un papel diciendo que se responsabilizaba de todos sus impuestos. Y no solo hizo aquello, sino que cuando después de su éxito como actriz en Broadway, le ofrecieron un contrato para hacer cine mudo, él fue con ella y le consiguió trabajo en sus películas. En los años 20, Ala Nazimová se había convertido en una de las estrellas más influyentes del escenario y de la pantalla en Norteamérica, pero su reinado duró poco. Las malas decisiones de Nazimová en su carrera, su personalidad de prima donna y su forma de vida extravagante y poco convencional consiguieron derribar a la diva de su pedestal. Tuvo un romance muy corto con Dorothy Arzner, que después se convertiría en directora de Hollywood en los años 30. Está bastante claro que tuvo una relación con Jean Acker, que fue la primera mujer de Rodolfo Valentino. Además, en toda la ciudad era bastante conocida su fama de lesbiana. Tuvo otro romance con Natasha Rambova, que por extraño que parezca, fue la segunda esposa de Valentino. Parece que Valentino y Ala tenían mucho en común. Sin embargo, a mediados de los años 20, todo el mundo hablaba de las relaciones lésbicas de Ala, un tipo de publicidad que no necesitaba. Para empeorar las cosas, Ala, a los 40 años, estaba al borde de la bancarrota, gracias en parte a Charles Frank, su falso marido con el que llevaba 12 años y que había estado derrochando su dinero. En 1925, Brown fue todavía más allá. Con lo despilfarrador que era y puesto que el dinero se estaba acabando, Brown decidió que era hora de hacer un nuevo movimiento. En Nueva York, conoció a una rica dama de Nueva Jersey que se enamoró de él y quería casarse. Brown accedió a casarse con ella. Esto, por supuesto, puso un guardia a los medios que descubrieron que el matrimonio de 12 años de Natsimova era un engaño. En uno de los periódicos se dijo, ¿y qué pasa con Natsi? Después de que Brian dijera que aquel era su primer matrimonio. Esta mujer había estado muchos años al lado de Brown, siendo casi su sombra, ocultando su homosexualidad y pretendiendo que era su mujer. De repente, todo se volvió en su contra y fue como si le bofetearan la cara, no físicamente, sino psicológicamente. Por supuesto, fue humillada y tuvo que intentar dar una explicación. A finales de los años 20, todos los directivos masculinos eran muy hostiles hacia esta mujer, que no solo era bisexual, sino que además producía sus propias películas. Tenía un control absoluto sobre ellas. Empezaba a perder todo su dinero y resultó que nunca había estado casada con el hombre con el que se suponía que lo estaba. Natsimova fue avergonzada públicamente, tachada de desviada sexual y su carrera estaba acabada y arruinada. No era una imagen demasiado bonita, así que los buitres de Hollywood empezaron a acercarse. La primera víctima a su adorada mansión, el Jardín de Ala. En 1926, Natsimova hizo un trato con un matrimonio que se apellidaba Adams, unos agentes de inversión inmobiliaria que la convencieron para que convirtiera su propiedad en un hotel de lujo. Aquello parecía la solución a los problemas económicos de Nozzi, pero no fue así. Durante bastante tiempo no se dio cuenta de que esta mujer y su marido eran dos auténticos escafadores. Ala acumuló facturas enormes en la reforma de la casa. Cuando abrió el hotel en una gala de inauguración en 1927, el señor y la señora Adams habían desaparecido. Ala se quedó sola con toda la responsabilidad. La única manera de saldar la deuda era vender su propiedad. Resulta irónico que la casa que construyó Natsimova, la mansión que una vez fue suya, se convirtiera más tarde no en su residencia privada, sino en un hotel donde alquilaba una habitación como si fuera un huésped más. Aquello debía de traerle muchos recuerdos al mismo tiempo que debía sentirse muy triste cuando pensaba que todo aquello había sido suyo Leonardo Lockwood, un camarero del Garden en los años 30 recuerda la primera vez que vio a Madame Natsimova. Les dije a los que había en la recepción, esa mujer me resulta familiar. La he visto en las películas. ¿Quién es? Y me dijeron, es Natsimova, la antigua propietaria. Yo me quedé impresionado y dije, Dios mío, eso es maravilloso. ¿Podría conocerla? Ellos intentaron conseguirlo, pero nunca lo hicieron. Probablemente dijo, no, en realidad, ¿quién demonios era yo? A los 65 años Ala hizo un breve regreso al cine en 1944 con la película Nuestro Tiempo. El director Vincent Sherman, que también actuaba junto a Natsimova, recuerda cómo la conocía. Miré hacia arriba y ahí estaba Natsimova de pie junto a mí. Yo me eché hacia atrás y le dije, perdone. Ella se inclinó hacia mí y me preguntó, ¿cómo te llamas? Yo se lo dije y pensaba que me iba a criticar por la forma en que había leído mi parte o algo así. Pero se acercó más y me dijo, eres muy bueno. Entonces pensé, Dios mío, y me vine abajo. Tan solo un año después de terminar la película, a los 66 años, Ala Natsimova murió de un ataque al corazón. Puede que Natsimova hubiera muerto, pero la reputación de su querido jardín como lugar escandaloso estaba solo comenzando. El hotel Jardín de Alá fue una vez la mansión de la diva más misteriosa de Hollywood, Ala Natsimova. Pero en los 40 y los 50 se convirtió en el hotel más frecuentado por los famosos de Hollywood. El Jardín de Alá era el lugar al que la élite de Hollywood acudía para refugiarse de las presiones de la fama. Las estrellas de cine se hospedaban allí cuando tenían aventuras con otras estrellas de cine casadas. Allí no se hacían preguntas. Era un lugar para divertirse. Uno tiene la impresión de que los guionistas trabajan durante una hora o dos en el guión y se pasaban el resto del tiempo debiendo martinis y yendo a las habitaciones de los demás. Era prácticamente un prostíbulo. Te lo digo yo, ocurrían cosas en el guardarropa, en la cocina. Cuando la doncella no estaba cambiando las sábanas, alguien estaba allí divirtiéndose. Aquel lugar era una locura. El hotel también tenía la reputación de ser un buen suministro de líquido, que por cierto no tenía nada que ver con la piscina. Era un lugar para emborracharse con regularidad. Eso es lo que era. Errol Flynn siempre estaba borracho cuando estaba allí. Era un lugar en el que los intelectuales como Scott Fidgerall, Robert Bensley o Dorothy Parker podían sentirse cómodos. Allí podían emborracharse y nadie se quejaría sobre el ruido que harían. Parece que este lugar dio un nuevo significado al concepto de servicio de habitaciones. ¿Qué le ocurrió al hotel? Fue derruido en 1959 y reemplazado por un paseo. Eso solo ocurre en Los Ángeles. Fue triste. Pensé, Dios mío, estaba solo y me puse a llorar. Yo había trabajado allí y era muy triste ver cómo destrozaban aquel bonito lugar. Lo vi desde el otro lado de la calle porque todo estaba precintado como si se hubiera cometido un homicidio. La actriz Patricia Medina Cotton, viuda de la estrella de cine Joseph Cotton, vivió en el hotel en los años 50. Estaba muy feliz allí así que llamé a mamá y a papá a Inglaterra y les dije, ¿os apetecen unas pequeñas vacaciones? Les alquilé un mungalow y a la mañana siguiente mi madre vino corriendo a mi habitación y me dijo, cariño, tenemos que cambiarnos de lugar, la gente de la habitación de al lado. Yo le pregunté, ¿estaban celebrando una fiesta y ella dijo, no, no, eran solo gemidos, gemidos? ¿Y qué pasó con Ala Nasimova? ¿Por qué se olvidaron de ella? Parecía que su recuerdo se había desvanecido junto a su magnífica mansión. Fundó un lugar magnífico y nos lo cedió a nosotros. Por eso profeso el mayor de los respetos por esta dama. Creo que debería ser recordada para siempre. Igual que el jardín de Ala. El actor Tony O'Sellward trabajó con Nasimova en 1932 en una obra de teatro de Chekhov titulada El huerto de los cerezos. Creo que era tan independiente que no le habría importado demasiado que no se acordasen de ella. No era una persona vanidosa, creía en su talento, pero nunca presumió de ello. Sin embargo, se alegraba cuando le decías que era maravillosa. ¿Quién es la famosa primera dama que fue ahijada de la gran Nasimova? No es otra que Nancy Riga, cuya madre, Edith Lackett, era una amiga íntima de Nasimova. Desde su muerte en 1945 a la edad de 66 años, el nombre de la gran Alan Nasimova se oye muy raramente o nunca. Una vida de logros prácticamente borrada de Hollywood. La que fue una vez una gran estrella quedó reducida a una mera anotación a pie de página. Soy AJ Benza, les espero la próxima vez que veamos la otra cara de Hollywood. de Hollywood-Walka fan.